Luego del bicampeonato que festejó Crusaders, Nueva Zelanda, el sábado último, tras su victoria ante Lions, Sudáfrica, por 37-18, la ESAN ZAR anunció el equipo ideal del Super Rugby 2018. Y entre los mejores 15 aparece un argentino, el capitán de Jaguares, Pablo Matera. Los jugadores fueron elegidos en base a estadísticas que fueron recopiladas partido a partido durante el certamen. Y en el caso de Matera fueron decisivas las 13 pelotas ganadas en el contacto y su promedio de más de 10 tackles por partido, Pablo Matera, capitán de Jaguares. Foto, AFP, entre los mejores 15, integran la lista jugadores pertenecientes a 12 de los 15 equipos que participaron en el Super Rugby 2018. Los únicos que se quedaron afuera son Highlanders, Nueva Zelanda, y dos franquicias australianas, Brumbies y Rebels, Damian M. C. Kenshi fue elegido como el más valioso del año. En la apertura de Chips, Nueva Zelanda, anotó 177 puntos, quebró la defensa 74 veces y convirtió 62 de 80 patadas a los palos. El neozelandés ya había sido nombrado el mejor jugador de 2017, pero en el puesto de fullback, el equipo ideal del Super Rugby. Foto, S.A.N.Z.A.R. Matera, de 25 años y surgido en el club asociación Alumni, Urba, fue una de los hombres destacados en la temporada histórica de Jaguares, donde la franquicia argentina se clasificó por primera vez a los playoffs del Super Rugby. El tercera línea, pieza fundamental en el equipo que dirigió Mario Ledesma, ahora estará a cargo de los Pumas, jugó 1.107 minutos en el torneo. Una lesión en su hombro izquierdo sufrida contra Brumbies en Canberra lo obligó a interrumpir la gira por Oceanía y a regresar al país para una recuperación que le demandó cerca de dos meses y se perdió un puñado de partidos, ante Blues, Chiefs, Bulls y Sark, pero el capitán volvió en el último tramo de la fase regular para la victoria por 25 a 14 ante Stormers en el Amalfitani, y fue titular nuevamente ante Lions en los cuartos de final. A pesar de la derrota por 40 a 23 que marcó la eliminación de Jaguares en Sudáfrica, Matera se despidió con un try ya a los 48 minutos. Pablo Matera festeja el try contra Lions con Alemano y Labanini. Foto, AFP, el 15 Ideal 1 Steven Kichoff, Stormers 2 Malcolm Mars, Lions 3 Daniela Tuks, Sun Reds 4 Brody Retalick, Chiefs 5 Ludwig de Jagger, Bulls 6 Pablo Matera, Jaguares 7 Gil Luke Duprez, Sark 8 Akira Johanne, Blues 9 TJ Perenara, Hurricanes Damian M.C. Kenzie, Chiefs 11 York, Spritz, Crusaders 12 Michael Little, Sunwolves 13 Anton Leonard Brown, Chiefs 14 Solomon Alaimalo, Chiefs 15 Israel Folau, Guaratas